El Eterno abrió su corazón, sacudió su mano y tomó el universo como arpa, marcó el tiempo tronando los dedos y naciste tú. Naciste tú del todo y no de la nada. El primer sonido complaceó sus oídos, sorprendido sonrió y en un baile creó la ópera del cosmos. Le dio planetas y espacios, estrellas y hoyos. Fue tal su alegría que hizo la tierra y al humano. Pensó en el croar del sapo, en el piar del pájaro, en el crujir de las montañas y el susurro del búho. Musa, musa del gigante, voz del cosmos, espada del hijo, que apaciguas el espíritu y lo ensanchas más allá del cronos. Penetras las venas y separas las tinieblas. Tus notas son truenos que destruyen los espinos del olvido. El do y el si llenan el vacío. El mi y el sol le dan sentido. El rey y el fa le dan duro y tupido. Le dan cadencia y mojan la entrepierna. Salvaje sonido. Fiero rugido. Todo se destruye y se crea musicalmente, con matices y sabores orquestados por el alma. Bendito viento que te desgarras entre los instrumentos y repartes tu armonía a los caídos y perdidos. No pares nunca. Suena más fuerte y más lejos. Ya sea en un piano o en un oboe o en la mano de Mozart o en la voz de Kalas o en el dolor de Barber o en el enojo de Wagner. Gracias. Gracias por el contrapunto y el vals, por el rock y el metal, por la voz desnuda de una vocal. Bendita seas. Bendita seas porque mi corazón existe para buscarte, mis oídos para descifrarte, el alma para extrañarte, la mente para crearte. Bendita eres. Más bendita que la tierra y sus mares. Tú me has arrancado aullidos y berridos, sonrisas y muecas, dudas y presencias, locuras y calmas, placeres y amaneceres. Y sin saberlo, ¿te lo he entregado todo o me lo has robado todo? Te podrá cantar hoy y siempre. Te llevaré a la batalla y a mi boda. En mi funeral también estarás y después juntos echaremos raíces en el eterno. Cantaremos en el coral y en las estrellas. Romperemos con el silencio y aunque no todo lo que se rompe hace ruido. Yo te pienso. Te pienso en los adayos, en las rapsodias, en el estacato y las notas no dadas. Y aunque el cantante pierda la sinfonía y el saxofón no alcance la nota, viva la música, carajo. Porque todo tiene música. ¿Cuánta música hay en un beso, en un adiós, en un te amo, en un te odio, en un orgasmo, en un gemido? Creo que somos música. La mejor sinfonía jamás antes compuesta. Piénsalo. Sin música, la luna solo sería una bola blanca. El amor una palabra vaga, el dolor una herramienta de tortura. La risa solo sería una mueca, las caricias, rozones sin sentido, la espera sería un fastidio, los bares estarían vacíos. No habría aplausos para el tenor. Qué horror, qué terror. Pero sin música no valdría la pena vivir. Me hizo falta música. Yo soy yo. Yo soy yo. Yo soy yo. ¡Gracias!